Oh, mi adoración, mi corazón, amor de ayer, ayer eras mi amor, bella ilusión que se me fue, ayer eras mi amor, pasados de mi dolor, vendré y no te vayas otra vez. Ayer mi corazón lleno de amor se lo brindé y desde que se fue yo no me puedo contener, amor, amor de ayer. Amén. 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 Gracias.